Buen día, alumnos y alumnas de octavo grado. Sean bienvenidos a su espacio educativo Aprendiendo desde casa. Hoy en el área de ciencias sociales estudiaremos el tema avances tecnológico-científico, pero antes de dar inicio siempre recordarle la importancia de practicar las medidas de bioseguridad como ser el lavado constante de mano, el uso de gel antibacterial, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, no compartir bebidas ni alimentos por su bienestar y el de los demás. En las expectativas de logros queremos que los alumnos mencionen los avances científicos recientes de la historia de América. Está con ustedes la profesora Luz Marina Baquedano Sierra de la región sur del distrito 11 de Pespire, Chomteca. Hoy es 7 de octubre del 2020. En la exploración de saberes previos queremos que ustedes como estudiantes contesten la siguiente interrogante, que son avances tecnológicos y científicos. Los avances tecnológicos y científicos es uno de los factores más influyentes sobre la sociedad contemporánea para el desarrollo de las mismas. Continuando con el tema de los avances tecnológicos, ya decíamos que son los factores más influyentes sobre la sociedad contemporánea, la globalización mundial, la polarizadora de la riqueza y el poder, y serían indispensables sin el avance de las fuerzas productivas que la ciencia y la tecnología han hecho posible. Para una mejor comprensión de la temática, vamos entonces a definir por separado estos dos términos, tecnológico y científico. Un avance tecnológico es un conjunto de las diferentes técnicas de producción que se pueden aplicar a una actividad de una determinada producción. Y un avance científico es la investigación de algo, estudios, pruebas, verificación de lo encontrado y que ha dado algo positivo para el bienestar de la humanidad. Vamos a darles a conocer algunos avances científicos que ha tenido América en el reciente año pasado sobre la ciencia y los cuales vamos a escoger algunos que hemos encontrado, los más importantes, los más atrayentes. Y vamos a iniciar con el primero, que es la primera fotografía obtenida de un agujero negro en la región más allá de la cual ni siquiera la luz puede escapar. El siguiente serían las rocas presentes en la extinción de los dinosaurios. Es otra de las grandes investigaciones de ese año. Fue la hipótesis que explica la última gran extinción en masa que vivió la Tierra en la época de los dinosaurios. Según estudios internacionales, demostró que el impacto de un asteroide en la península mexicana de Yucatán hace 66 millones de años provocó la acidificación de los océanos, contribuyendo esta última a la gran extinción en masa que afectó a casi el 70% de las especies de nuestro planeta. Número 3. Es el rostro de los denisovanos. La reconstrucción de los aspectos que tenían los misteriosos denisovanos a partir de los huesos encontrados es otro de los grandes hallazgos de estos últimos 12 meses que datan desde hace unos 50 mil años. Número 4. La esperanza para los pacientes con ébola. El ébola que es un virus que emergió en 1976 en la República Democrática del Congo y desde entonces ha matado a miles de personas. Este año en medio de un brote los científicos identificaron dos medicamentos que reducen drásticamente las tasas de mortalidad causadas por esta enfermedad. Ambos son anticuerpos, uno aislado de un superviviente de un brote de ébola en 1976 y el otro que es una mezcla de tres anticuerpos producidos en ratones con sistemas inmunológicos humanizados. Número 5. La supremacia cuántica. La computación cuántica causó un gran revuelo entre empresas en este último año. El pasado mes de octubre los científicos de Gulli con el físico John Martínez a la cabeza afirmaron que habían logrado la supremacia cuántica con un nuevo procesador capaz de realizar un cálculo en 3 minutos y 20 segundos, algo que el superordenador clásico más avanzado le llevaría unos 10 mil años. Número 6. El origen de los organismos multicelulares. Este año los microbiólogos dieron un paso importante en la controversia que existen sobre el origen de los eucariotes, es decir, de todos los organismos multicelulares de la Tierra. Número 7. El mundo más lejano jamás explorado del sistema solar. Tras sobrevolar en el 2015 el planeta enano Plutón, la nave New Horizons de la NASA se aproximó a un objeto situado mucho más lejos, a Rucosho, hasta entonces conocido como Ultima Thule, a unos 6.400 millones de kilómetros de la Tierra, en el enigmático Cinturón de Cooper, una región de cuerpos primordiales que contienen las claves para comprender los orígenes del sistema solar. Número 8. Un tratamiento para la fibrosis quística. En octubre los científicos celebraron un hito para los medicamentos basados en genes. La aprobación de un tratamiento eficaz para la mayoría de los casos de fibrosis quística, una enfermedad potencialmente mortal que provoca la acumulación de moco espeso y pegajoso en los pulmones, el tubo digestivo y en otras áreas del cuerpo. Número 9. Reforzar el intestino para revertir la desnutrición. Cada año millones de niños y niñas desnutridos siguen enfermos, incluso después de haber sido bien alimentados. Esto se ha debido a la investigación que he hecho, que 10 años de investigación indicaron que la razón puede estar en la incapacidad de sus microbios intestinales para madurar y por eso no hace efecto ningún alimento en ellos. Bueno, después de haber mencionado algunos avances tecnológicos y científicos que han habido en América, vamos a hablar sobre la importancia de esos avances científicos y tecnológicos en el campo de la salud, como por ejemplo nuevos y mejores medicamentos. Los constantes avances en la benicina han posibilitado el descubrimiento de nuevos medicamentos, así como también ha permitido el desarrollo de distintas especialidades de la medicina que permiten detectar, tratar y curar enfermedades, tal es el caso de la medicina nuclear implementada para eliminar tumores malignos. También ha sido aplicada la tecnología médica en el diagnóstico, seguimiento o tratamiento de enfermedades o condiciones médicas, registros médicos en línea, dispositivos móviles para el tratamiento de dolencias, equipos entre otros. Otro avance importante es en los equipos, que hay mayores equipos avanzados para obtener mejores beneficios y es importante el beneficio de la tecnología en la medicina, son los equipos que se utilizan en el campo de la salud, los cuales han permitido que los procedimientos o intervenciones quirúrgicas sean menos dolorosas y con menos riesgos para los pacientes. Jóvenes, vamos a reforzar los conocimientos sobre el tema visto en clase, que es sobre los avances tecnológicos y científicos. Como ya decíamos, los avances tecnológicos científicos es uno de los factores más influyentes sobre la sociedad contemporánea. Entre los avances más recientes de la ciencia en el año 2019 tenemos la primera fotografía obtenida de un agujero negro, las rocas presentes en la extinción de los dinosaurios, el rostro de los desinobanos, la esperanza para los pacientes por la enfermedad del ébola, la supremacia cuántica, el origen de los organismos multicelulares, el mundo más lejano jamás explorado del sistema solar, un tratamiento para la fibrosis quística y reforzar el intestino para revertir la desnutrición. Estos son algunos reforzamientos que nosotros tenemos, además de otros sobre cómo ha ido mejorando la ciencia y la tecnología para bienestar de nuestra salud y de nuestra humanidad. Después de haber visto el tema, después del reforzamiento, entonces les queda la asignación de tareas que con ayuda de sus padres investiguen otros avances científicos y tecnológicos que se han dado en nuestro continente. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Gracias por su atención. Espero que pongan en práctica estos conocimientos y siempre no se les olvide practicar las medidas de bioseguridad por su bienestar y el de su familia. Que Dios los bendiga siempre. Hasta pronto.